Hoy en el canal rastreamos el mercado de la Leporo para encontrar unos cuantos jugadores que en las próximas temporadas pueden dar el paso a la Liga CB. Jugadores consagrados, apuestas interesantes y mucho talento joven que repasamos junto al técnico de Irorgui, Iñaki Jiménez. ¡Vamos allá! 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 Vamos allá! ¡Vamos allá! Ondras sobre todo ha dado un salto en el juego global, ha sido pues uno de nuestros buenos defensores, no sé si mi mejor defensor, pero en muchos momentos de la temporada ha tenido que defender a buenos jugadores del equipo rival, unos mejores jugadores. nos ha ayudado mucho en el rebote y un poquito en el juego global y Pavel es un súper amenazador que también ha tenido que mejorar a nivel defensivo entonces como te digo, los dos jugadores han subido de nivel y han mantenido han mejorado un poquito sus números siendo muy joven y han ayudado a la permanencia, me refiero que es que no es solo hacer números y mi equipo que el último, que eso es súper importante, a mí me lo parece al menos. Por supuesto, sí, yo durante muchos momentos de la temporada he dicho que nuestros americanos eran los niños de 19 o de 17 años como ha sido Siddy durante el año entonces nuestras referencias en ataque sobre todo eran Pavel y Ondra en cuanto a nivel de anotación y lo han hecho muy bien han liderado al equipo y luego Siddy es un jugador con un físico excepcional como decíamos de Batty es un físico a nivel de Euroliga o de NBA en poco tiempo un jugador que ha jugado de uno con nosotros todo el año algunos momentos puntuales de dos pero sobre todo de uno y para un chico de 17 años jugar de uno en una liga con jugadores tan experimentados pues no es fácil en un primer partido jugamos jugamos contra Girona y los dos contrarios eran lo que decíamos antes Albert Sabat y Josef Frans son gente con una experiencia tremenda y bueno yo creo que él ha demostrado una capacidad de adaptación muy rápida a ese nivel y se ha puesto pues eso al nivel que tiene la Leboro día a día viniendo de Liga EVA y de Junio entonces creo que eso tiene un mérito muy grande y luego Manuel Sanzorrelli pues es otro jugador de nuestra casa en el 2002 es un jugador comparando con la gente de su edad que está en estas ligas ha entrenado mucho menos porque él ha empezado a jugar en serio digamos más tarde y es un jugador que no ha estado en las elecciones de Euskadi cadete por decir algo y el tío se ha plantado aquí en la Leboro si cogiéramos los números de la segunda vuelta estaría por encima de 10 puntos también y no sé si hay rebotes porque le costó empezar le costó entrar nosotros es verdad que teníamos otro 4 americano que al final por ciertos temas tuvo que ser el equipo y entre el y Ñe Gorrión fue un otro de ese sitio pero es lo que teníamos un jugador del 2002 que es un portanto físico que tiene que trabajar para mejorar el tiro pero está en ello y bueno de manera rebote de juegos sin barro y demás pues es un muy buen jugador entonces bueno nosotros teníamos lo que teníamos cuatro jugadores por debajo del año 2002 de nacimiento y ha sido gente que nos ha empujado mucho Oye de Cidicio haremos un vídeo en específico así que la gente que quiero preguntar muchos más temas que hay gente que está muy interesada y muy loca con ya con el nombre de Cidicio que no solo en Vascones sino en Baloncesto Europeo para terminar que no se nos quede ningún nombre así Maronca por ejemplo también podríamos meterlo aquí nombres como Van Beck también podrían aparecer un poco en esta lista porque es cierto que de la zona media-baja hay gente también de mucho potencial que igual no es ahora pero Maronca por ejemplo Juventud la renovó hasta 2027 Sí Maronca ha tenido continuidad con el Prat porque ha estado toda la temporada a caballo entre Juventud y el Prat y yo creo que eso no lo ha permitido jugar cómodo digamos en Prat pero desde luego si Juventud le ha hecho esas renovaciones porque ven algo claro nosotros bueno pues durante el año tampoco esa falta de continuidad para él le dificulta mucho a alguien tan joven estar entre dos equipos y trabajar así pero a Krag sí lo habéis sufrido a Krag sí Yannick Krag en el partido ahí pues bueno fue un martillo para nosotros y muy vertical un jugador muy rápido con un físico bueno excepcional también y que durante el año tenía momentos muy buenos en el tiro exterior no ha sido constante en el tiro exterior pero momentos muy buenos y luego Van Beck pues antes que era su primer año en la liga venía de alguna liga sudamericana y lo ha hecho súper bien un jugador zurdo que domina el bloqueo directo no sé si estaba en 20 puntos 25 rebotes dos asistencias 42% triples 42% con 20 puntos pues es una pasada entonces bueno en su primer año es otro jugador pequeño pero lo ha hecho muy bien entonces bueno yo creo que no hay que descuidar a ese jugador porque bueno yo le pueda sumar en X tiempo no sé si en corto tiempo o a medio plazo va a llegar a la CD pero yo creo que con lo que ha demostrado podría llegar bueno hemos puesto deberes a la gente porque hay un total a mí me salen 20 nombres para darle un poquito a Google para buscar para estar atentos a la deporte en definitiva que creo que también merece mucho la pena y que creo que lo bueno de que haya llegado Marco un año ha sido para mí para mostrar un poco al gran público también la llegada de esta competición que tiene mucho nivel Iñaki te emplazo otro vídeo pero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el canal un abrazo muy fuerte muy bien espero que eso suceda un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte